Uy, esto sí que está bien duro, Tremenda Sata 3, dímelo Luyan, soy DJ Semáforo desde Colombia, apoyando esta canción tan buena Este es Rimi, parte tres chorros de cabrones Le da todo la calienta Arcángel, la maravilla Repaga el carro, la suya, el pelo también la reta Ella no respeta a ella Tremenda Sata Y esa tita como debe ser La A y la F Le gasto el seso hasta el amanecer Esto es la esencia Ella me pide que baje primero Nada llegará al cielo, chupale lo que quiero La, 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 lo Cuando le hago, la, 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 lo Después me pide que me vaya a fuego Se lo ponga entero, yo lo sé La, 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 lo Cuando le hago, la, 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 lo Yo, tu gata no es mala, pero es sata Cuando me ves tratada de disimular Pero yo sola se le abre la pata Ella se arrebata, después se retrata en bata Me manda a la foto y su gata Ni siquiera se percata que yo soy Escondida, asustó y lo que me pita le doy Estoy en visto como Floyd Más yo la vi hoy, satiándome pa' dentro del Roll-Roy Ella pidiendo reggaeton y me escuchando Digo el suero El novio lleva to'l año explotando tarjeta Le hizo el culo en el red de perro mía A mí la cesta y un gorro nunca que siga Trepa'o en el ascensor mientras que le jaló Las extensiones en el conquistador tremenda sata Le ha tirado to'l género veneno Yo pa' echarratola como la tata de ese veloj De cacerío, pero ponga camina, dímelo Arte, esta pauta es la más que predomina Somos la moda, que nunca se va como la retro Que nos sigan odiando, pero sin faltar No hay respeto, porque andamos sueltos Con el dedo descontrolado Dicen los lujas los favoritos y tú no te invitas Si quieres singar, tienes que quedarte calladita Tu flow no se ve por ahí, así que tranquilita Tú eres la del Instagram, esa tita No me salga como la otra que salió extorsionista Mujeres de revista, modelo finaliza La pongo en mi apartment a disfrutar la vida Dios los barbaraza, atacadita Ese intro combina cabrón con esa taquita Desde el 2009 estoy cargando el movimiento Tú no estás matando nada, tú te estás muriendo Sigo chavuciendo, los parís vendiendo Los haters besiendo y el público aplaudiendo Fast cash, dinero rápido, dile alca que somos problemáticos Cuando ella quiera, soy tremendo sátiro Ya te estás mirando y eso me la llevo yo Fúmate algo pa' que no vuelvas Quieres rapidísima, eso me cuentan Que te calienta cuando te limpiezcan Que te gusta hacerlo, que te parezca Mamá, que querés de ver El chamaco de ahora Cuando me quiero yo es el senso que tienes ahí Mejor lo mantenemos en secreto Tú lo sabes pedir Para nadie faltarle el respeto Tremenda santa obligada Tremenda santa, siempre me te tiene y me rescata Porque para el bellagueo hay tremenda cantidad Tremenda chapeadora, pero que se joda Porque ella me chupa bien del bicho y también las bolas Yo la prefiero a ella Cuente lo que me cuente Vuelve el chamaquino de ahora zumbando fuerte Yo sé que tú pagaste el culo la barrilla y la teta Pero ella me llama a mi porque prefiere mi maceta La 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 la... Y por qué prefiere mi maceta La 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 la... P Me por ti, por ti, por qué prefiere mi maceta La, 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 la T pantagata es la pista Tremenda Sata, Tormenda Sata, pata, pata es la pista, tremenda Sata x7 нефтиマ terus Deja anqueo como siempre Muy fácil pa que se active Difícil pa que la apague Deja que la noche cale, pa que vacile Darle más roce, pero no la corrales No compite, tiene lo que pide Dice que le gusta que le tenga entre dos Y yo como dos Voy ganando terreno y casi le envuelvo Dice que le gusta gastarle y yo no, no, no Muy fácil porque se lo pongo Sin dejarla que me use Soy loco, bien loco, mato loco, bien loco Soy loco, bien loco, maquineo, pusi plata Loco, bien loco, mato loco, bien loco Soy loco, bien loco Lo favorito de tu vida Dice que no es ninguna puta porque no se constituye Pero es tremenda sata, es que mi música le influye Muy violento, dice que con mi voz sí que la caliente Y que ha sido poqueta desde nacimiento Que no va a cambiar Que su ego no la trata mal Pero es medio flojo y no la sabe bregar El tipo la tiene a dieta No lo deja, tampoco respeta Eso no se alimenta con pan y galleta, bo Tu gata es tremenda sata y tiene fama Que es experta partiendo bicho y rompiendo cama Igual la amiga es igualita, se dicen hermana Los que en arrebatan borracho, buena y sana Ella tiene un noviecito, dice que la aborrece Pero se pone contenta cuando el nene aparece Dice que no se viene hace un par de meses Ok, es salda que sepa bien, bien si yo me activo Le doy con el popo radioactivo Me pongo salda que paro con ella positivo Cástico Muchos de ayer del fino yo me vine Pero ella también se vino conmigo Me pide un trago Pide botella pa' ir y las amigas Si a todos los tiguerones Chapeadora es grande liga Padece que tiene dulce más abajo de la barriga Y si se para las rodillas pa' que la que acoje Ella te la revela, te la plata No es de tu gata, si a veces acabo Es que es tremenda sata Le gusta el bosca y también se arrebata Chapeadora sabe que es original y que es pirata Ella por mi dejó al novio Entendió que era un microbio Lo que se ve no se pregunta Le era un trillo y eso es obvio El tipo casi se suicida y se metió a un monasterio Cuando ella le dijo que no quería nada en serio Pal cruce, tremenda sata me tiré Brum, brum y ya la habían metido entre diez Pal cruce, tremenda sata me tiré Brum, brum y ya la habían metido entre diez Ay chico, tú otra vez Llamo, colecha a mi amiga Janet Sata atrevida quiere sexo otra vez ¿Cómo dice? Llamo, colecha a mi amiga Janet Sata atrevida quiere sexo otra vez Llamo, colecha a mi sapito otra vez Llamo, colecha chica no te deguille otra vez Llamo, colecha te voy a dar duro por detrás Sata atrevida quiere sexo otra vez ¿Cómo dice? A ella le gusta agresivo Que la calienta en candelo Tú sabes que no me quitó Dale me a latigo Dale me a latigo Dale me a latigo Dale me a latigo La favorito más Para una SATA Y me a latigo Tremenda SATA Tremenda SATA Tremenda SATA Tremenda SATA El remix del motherfucking remix Junto a la A y la F, la esencia Jory Boy, J. Álvarez, C. Franco, el Gorilla, J. Eniaco, Valo Y el creador de esta historia Arcanela Marra, bitch Pa' todas esas marra, bitch Nosotros somos los favoritos De tus favoritos Y los favoritos De tus brazos Y no lo digo yo Lo dice la casa de ustedes Dímelo, noise El nuevo sonido BF Miguel El goceador ¿Hay unión o no hay unión, loco? No se encojonen ¿Hay unión o no hay 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 un Gracias. Gracias.